El estudio datan de varios años y ahora deberán responder ante acusaciones de intimidad y aprovecharse de indocumentados. Filma Tarazona tiene información y testimonios que explican cómo actúan estas personas supuestamente encargadas de defender y garantizar la seguridad ciudadana. Filma, buenas noches para ti. Muy buenas noches, Silvia. Bueno, te cuento que según la investigación el 40% de los arrestados por uno de los policías acusados fueron hispanos. Esta cifra es significativa si se tiene en cuenta que la comunidad de East Haven es de mayoría. Fueron tres oficiales y un sargento de la policía de East Haven, Connecticut. Los arrestó el FBI por abusar y discriminar contra los hispanos. Intimidaban a los que se atrevían a tomar videos que documentaban sus abusos, como en este caso. Señor, ¿qué está haciendo? Pregunta el policía. Estoy tomando un video de lo que está pasando aquí, contestó el padre James Manship, antes de que lo obligaran a parar la grabación. Estaban muy agradecidos al fiscal de los Estados Unidos por haber tomado en serio las alegaciones, las acusaciones de la comunidad latina. Nagloriaban del gusto que les producía acosar a los latinos. Según conversación citada en la acusación en el 2008, uno de los policías se refirió a los hispanos como personas que se han colado en este país en balsas construidas con plumas de pollo y ahora viven en East Haven. Golpeaban a los que arrestaban y mientras estaban esposados los tumbaban al suelo y los atacaban a patadas. Algunas de las víctimas eran particularmente vulnerables por ser inmigrantes indocumentados, dice la acusación. Son de abusos de poder. Cada persona que está aquí, sin papeles o con papeles, tiene derechos constitucionales. El East Haven intimidaban, acosaban y humillaban a miembros de la comunidad latina y a sus defensores. Hacían allanamientos ilegales en tiendas y negocios de hispanos. Rutinariamente mantenían patrullas de policía frente a negocios hispanos y detenían a personas que traban y salían de estos negocios. Usaban comentarios racistas y ofensivos contra los hispanos. Lo que estaban haciendo eran haciendo falsos reportes, arrestos, acusando víctimas, no solamente de latinos, pero de otras razas. La fuerza sin necesidad y de arrestar a hispanos sin justificación, así como de mentir en los reportes que realizaban y de ser encontrados culpables podrían enfrentar hasta 10 años en prisión.